Toca jornada de rebote y el IPEX 35 a estas horas se revaloriza alrededor de un 0,6% y se mantiene por encima de los 9.100 puntos después de varias sesiones negativas de una semana pasada en la que el selectivo español se dejó más de un 3% y de perder a lo largo de este mes de mayo más de un 5% parece que el selectivo español quiere rebotar sin embargo los analistas de bolsamanía advierten de que podríamos asistir a rebotes puntuales pero lo normal es que el IPEX 35 retome las caídas y con un primer nivel de soporte en los 8.900 puntos por lo tanto estamos muy pendientes de ese nivel los 8.900 8.950 puntos mientras el IPEX a estas horas se mantiene en positivo al igual que el resto de las bolsas del viejo continente que suben alrededor de un 0,8% dentro del selectivo español destacan las alzas en Acerinox se revaloriza un 3% gracias a una mejora de recomendación de valoración y de precio objetivo por parte de JP Morgan Acerinox les recordamos presentó ayer resultados con una caída del beneficio neto en el primer trimestre del 44% sin embargo estos expertos dicen que son unos resultados buenos teniendo en cuenta el difícil contexto al que se ha enfrentado la compañía además tenemos que hablar de mucho movimiento en el mercado continuo de subidas en valores subidas muy fuertes en valores como OHL y también de caídas en otros títulos como de óleo hoy volvemos a ver de nuevo mucho movimiento entre los chicharros al hilo de ese incremento de la volatilidad que está aumentando también la volatilidad entre los valores pequeños e igualmente entre los valores grandes en el caso de los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo en torno a un 0,5 0,6% ayer ya lo saben batacazo al otro lado del atlántico por todo el reclusecimiento de la guerra comercial por esa respuesta de china y por el temor que existe a que eeuu anuncie más aranceles sobre productos chinos hoy de nuevo vuelve la calma vamos a ver cuánto dura